Música Música Que empiece esta wea de video conchetumar Música 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 ¡Esté listo! ¡DAD! ¡Este men! Buena Mario, ¿qué pasa realmente? Weón, recuerda que mañana es Nochebuena, tenemos que comprar las cosas y tener todo listo. Oh verdad, venga busquemos a Juan y al justiciero. De allá somos. No veo su coche estacionado, quizás debió haber salido. Puede ser, intenta llamarlo. Buena idea, deja buscar ese número. Lo encontré, ahora mismo lo voy a llamar. ¡ACHE TU MA- Pero que buen servicio a la puta madre. Mira CJ, me compré ropa nueva para la ocasión. Se nota, te ves genial maricón Juan. Oye, ¿y dónde está Bigote? Va a estar bien, venga, vamos a buscar al justiciero. Puta que soy encachao conchetumare, tiro la mea facha a lo desquiciao, yo soy Sutro y ¿qué pasa? Voy a cachar si llegaron los cabros. Buena, plata pa' comprarme el almuerzo. Sube justiciero, nos vamos a compras. Se viene bueno esta weá. Hemos llegado. Vamos a comprar las cosas. ¿Por qué siempre en estas fechas esta weá se llena de gente? Típico del chileno, todo a última hora. Viejo, esto nos tomará muchas horas. Oigan chicos. Gordo, el mismísimo Big Smoke. ¿Qué haces acá colega? Tu hermano me encargó comprar los licores que se le olvidaron, pero este lugar está más lleno que chica hentai. Oye, ¿qué tal si hacemos una gran cena navideña? ¿Invitamos a todos nuestros amigos y seres queridos? Oye, no es mala idea, hablaré con Sweet. Perfecto gordo, un momento, ¿dónde está justiciero? Ya, pues quieres reconche sumar a este weá, hace rato tengo retenidos a estos bastardos culiaos, compren las weás luego par de maricones, nunca han chupado culo. A eso le llamo inteligencia. Este men, venga compremos las cosas. Ahí viene. ¿Cómo se encuentra jefe? Destrozado, me dijeron que tengo tres hemorragias en el culo, y una hemorroide en el pene, pero me dieron una licencia de tres días. ¿Estará bien señor, a dónde lo llevo? Llévanme a mi casa. ¿Qué va a hacer con esos cuatro chicos? Es por culpa de ellos que estoy en estas condiciones, mis planes no han podido ser completados, pero que mejor época para arruinarles el día. Entiendo a lo que quiera llegar señor, ¿cuál es el plan? En la casa te digo, además tenemos que arrendar unos cuantos teletubbies. Esta vez seré yo quien triunfaré. ¿Como me encanta el centro comercial? Y el pico. Lleno de cosas que puedes comprar, aparte de ser un lugar muy encantador. Tenemos que comprar adornos y regalos navideños. A Juan si que le gusta la navidad No hermano, se excita con el viejo pascuerro El mismísimo conchetum Venga chicos, compremos las cosas mientras Juan se divierte Ojalá no termine moqueando el lugar Y bien, ¿qué mierda quieres? Pues quiero un tanque de batalla principal de tercera generación M1 Abrams totalmente funcional Con un motor de turbina de combustible múltiple AGT 1500 armadura de uranio empobrecido Y cañón de rifle rayado de 105 milímetros Que dispara una amplia variedad de municiones perforan TGA fósforo blanco Y un exiguiente y letal proyectil antipersonal Y un pan con palta Quiero un regalo, 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 quiero un regalo ¿Qué es lo que quieres? Tu virginidad, pero la del culo Run No encuentro ni una wea en esta caga de moro ¿Qué quieres comprar justiciero? Una wea pa' mi hermano, el conchetumare es exquisito ¿Quieres que te ayude a buscar? Mira sus ricos y deliciosos tamales oaxaquíos No hace falta compare, y pa' más esta tira Tal vez ese par de calcetines usados le guste a Ryder Hay que aprovechar las oferta ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Kuchido! ¡Ratia! ¡MICHA! WTF2 ¡NOTEN Y VA LAS! ¡SUUUUUUUA! Wea fácil conche se malle! Mabejare que te lleves ese! ¡Hoo! ¡Nuktte kuru no ka! Niguezuni kono d'io ni chikazuite ¡CUUUU uneyeyeyee! ¡It's time to stop! ¿QUÉ ESTAPASANDOOO? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿QUÉ Mierda acaba de pasar? Oe negro culiao. Nos vemos en tu pobla chuche tu madre Ja ja ja, justiciero nunca cambia ¿Ya se metió en problemas? Pues sí, pero al menos ya tiene un regalo Oye, ¿y Juan dónde se ha metido? De chupar el pene amigo Como mierda fue que llegaron hasta acá Kakaroto con caca y el culo roto Dale Santa, muéstrame un cuarto de teta Yo sí te dejaba galletas en el arbolito ¡Me cago en la puta! Vamos a buscar a Juan antes de que termine violando algo Ese Juan tiene que calmar las hormonas Sí que se tardó demasiado Y bien, ¿cómo te fue? Mejor de lo que esperaba, tengo a un maldito ejército en el autobús Me alegra escuchar eso, preparemos las cosas, atacaremos en la madrugada A sus órdenes señor Hay amiga super yo Tan yo amiga, te quiero mucho Traje en flojo, cuidado Traje a Opo con chidumare Porque siempre que aparecen esos pendejos hay explosiones Esos tipos de colores son unos malditos musulmanes Vaya, al parecer se nos adelantaron Y por mucho diría yo Vamos a ver que compraron Llegó mi hermano ¿Qué hay hermano? Veo que te adelantaste con las compras Pues sí, vamos a decorar el lugar Venga vamos chicos Que paja weón Jaja, Juan se siente como un niño Mira este lugar, se ve hermoso y encantador Valió la pena decorarlo Estos regalos hay que protegerlos con la vida El conchetumare que intente robárselos Le voy a meter un semáforo por el culo Hace cuanto que no veía este callejón con tanta vida Me siento emocionado ¿Cómo te sientes? Viejo, siento que volví a la infancia Solo espero que esta navidad sea la mejor Y lo será hermano Voy por una chela, ¿vienes? Dale, vamos hermano Oye gilipollas Recuerda que tenemos que ir donde CJ Vamos a celebrar la navidad Se me había olvidado Vamos hermano ¿Qué mierda es esto? ¿Acaso es otra de tus bromas gilipollas? Ojalá fuera una Ellos son familiares del negro Captúrenlos Como diga señor ¡Me cago en la puta! ¿Con qué es aquí? Si, prepara esas bombas de humo Tienes que desmayarlos primero Después nos encargaremos de secuestrarlos A sus órdenes señor Si esto no resulta Me corto un testículo Y eso pasa cuando se la metes a una ballena Jaja que crazy ¿Y eso de donde salió? ¿Nos están atacando? Conchetumare Me siento mal Raider Churriento hijo de puta No encuentro a los cuatro individuos que quiere Llévate a esos dos Hay dos más en la casa de al lado Yo me encargaré de buscar Esta noche me voy a manosear ¿Dónde mierda se habrán metido? Vomita Juan Curiao Vomita Conchetumare Vomita Vomita Ese es el último Si, ya revisamos todo el lugar Y no hay señales de esos cuatro Mierda ¿Dónde estarán? Jefe No pude encontrarlos Revisé todos los lugares Ya que Llevemos a estos Estoy seguro que vendrán por ellos De acuerdo señor Oye retrocede King Crimson Kakaroto Son ellos Vamos a ver que pasó Kakaroto con caca Si, despiértalos Que guau Weón que mierda Paddy Ustedes los amigos de Juan Gilberto volvió y nos atacó Robando a mis creaciones Y también lo vi saliendo de su barrio Algo malo debió de haber hecho Esto se está poniendo terrible ¿Otra vez ese conchetumare? Oe ese Gil Curiao es inmortal o que wea Bastardo hijo la churienta Peor que maricón celoso ¿En donde los viste? Al parecer se dirige a fueras de los santos Va en una ambulancia La usó como camuflaje Gracias weón naranja Vamos chicos PNJ Kakaroto con Ford con Kalule Si, vamos vamos Oye mierda morada Abre la reja No Vamos hermano Tú fuiste entrenado para esto Debes saber como salir Fui solo entrenado físicamente Ni siquiera se sumar Por la puta Tiene que haber una manera de salir Vamos cero Tú eres el cerebro del grupo Piensa en algo Vale Intentaré buscar una manera Ustedes vigilen Esto no se puede poner peor ¿Cómo fue que nos atacaron? Yo y el gordo estábamos hablando de la vida Y de la nada aparecieron esas bombas de humo que te desmayan Esto fue planeado Esperaron a que todos estuvieran reunidos para atacarnos ¿Qué opinas amor? Nos arruinaron la navidad Aún no pierdan las esperanzas CJ y sus otros amigos aún siguen afuera Deben ya de estar buscándonos Si esos bastardos nos arruinan la navidad Te juro que los voy a matar ¿Qué piensa hacer cuando lleguen los últimos cuatro? Haremos un ataque sorpresa Atacarlos directamente no funciona Así que procuren no matarlos Porque quiero disfrutar esto Entendido señor Iré a preparar al resto Este será el mejor regalo navideño ¿Encontramos el lugar? No estoy seguro Pero hay una enorme cantidad de teletubbies Tenemos que revisar bien Tiene que haber una manera de como distraerlos ¿Y esa wea? Señores Nunca le han dicho que es malo entrar en propiedad privada No venga Iná a hablarme así Malaya chuche tu madre Bien hecho justiciero Se pasó de vio el hijo la perra Nunca ha chupado culo el bastardo culiao ¿Se distrayeron? ¿Nuestra oportunidad? Rápido por aquí ¿Ahora como mierda entramos? A ver queda esta wea Mueve de cerdo culiao asqueroso AAAAAA CONCHITO MERE ¿Están bien? Si Este debe ser el lugar Entonces vamos Esto debe ser una maldita broma Cambio de planes, ocúpate de los rehenes A la orden señor Creo que ese era el último Al parecer, pero estoy seguro que hay más Revisemos el patio trasero Si sas Vamos justiciero no te retrases Calmao Warify Faculia Si esta wea pesa más que la raja de tu hermana conchetumabe Ahora porque mierda nos apuntan Están acorralados Significa que llegó CJ Ese es mi hermano Bueno son demasiados, que hacemos Ni puta idea Nos volvemos a ver las caras de nuevo Cuarteto de maricones No venga Ina a pasarte la película conmigo Motorola chuchetumabe Ahora que mierda hiciste Gilberto No te cansas de hacer daño a los demás Ustedes son los que arruinan mis planes Yo queriendo comercializar para crear mi propio imperio Pero ustedes cuatro vienen y lo arruinan todo Lo que haces no es comercializar Es sobre explotación y tortura No te das cuenta las malas cosas que haces Si Gilberto Ya déjate de estupideces y razona de una vez Suficiente Ya me hartaron todos ustedes No dejaré que sigan con esto Teletubbies de mierda Maten a los rehenes ¿Qué dijo? No puede ser Ajajajaja conchetumabe Llegaron justito el par de maricones Teletubbies Solo hay una persona que puede controlarlos Ese es broliculo Oe vos angano culiao de lentes Vírate al toque de acá chuchetumare Y pobre de vos que te vea otra vez Con ese Gil culiao del Gilberto Y andiveando a los Teletubbies Tení 10 segundos antes de que te meta un palo por el hoyo Se queda solo jefe Oye ¿A dónde crees que vas? Lo siento Pero yo si quiero vivir Maricones chupenme la raja con caca Maricones culiao Me cago en todos los cerdos Vamos CJ ¿Qué esperas? Acaba con este miserable Oye ¿Me escuchas? ¿Qué sucede? ¿No vas a darme el golpe final? Ya vámonos ¿Qué? ¿Lo vas a dejar aquí sin más? Mi intención nunca fue matarlo Solo vine a rescatarlos a ustedes ¿Estáis seguro culiao? Si querí yo lo hago No justiciero No arruinemos esta época del año ¿A qué te refieres? Es navidad No quiero arruinar mi espíritu navideño Esta época del año se hizo para compartir con nuestros seres queridos Amar y perdonar No quiero que nadie pase una mala navidad Yo solo quiero ir a casa a estar con mi familia Mis amigos A las personas a quienes quiero Compartir momentos que Uno nunca sabe si llega a ser el último Además Estoy seguro que tú también tienes una familia O algún ser querido Que le dolería perderte No tengo palabras He cometido muchos errores en la vida Pero por primera vez Me siento capaz de solucionarlos Y aprender de ellos Ve a casa Gilberto Sin rencores viejo Todo pasa por algo Me siento muy emocionada Puedo ver a un CJ más maduro Creo que Tienes razón hermano Venga Volvamos al barrio Vamos a celebrar Que hoy es noche buena Es la hora de un cambio Angélica Soy yo Gilberto Después de dos años Te acuerdas de mi Pasaron muchas cosas Pero esta vez Volveré a casa ¿Lo dices en serio? Voy para allá Oye espera ¿En serio? No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. No es hermoso todo esto, ver este lugar tan decorado y que estemos todos reunidos. La verdad es que si, me siento afortunado de tenerlos a ustedes. Ya no te pongas sentimental negro. No se ustedes, pero ya me dio hambre. Ve a comer gordo, aquí no se va a desperdiciar nada. Y después se nos viene año nuevo, iremos de vacaciones en enero, vayamos a la playa. Gran idea, ya es momento de tomarnos un descanso, unas relajantes vacaciones en la playa no vendrían mal. Oigan, ya son las 12 de la noche, significa que... ¿Por qué mierda un traje de mi hermano? Oye a ti que te regalaron. Voy a quemar a esta wea. Cacha hermano, te compré el medio autito chuchetumare. A mi no me hacía el weón sangano con chetumare, bo esta wea la robaste, pero igual se aprecia mi hermanito. O nunca he chupado culo maricón culiao. Calibre 50 viejo, será la pesadilla de los vallas. Ja ja ja, buena, me dieron un porrito. Otro más para la colección. Ya tienes como 20 carros de juguete cero. Retrocedimos al 2015, ¿o qué mierda? A mi me gustó, ahí super yo. No seas una morra básica mujer. Pero qué cosa más hermosa. Pero qué cosa más mierda. Hijo de put... Ja ja, compañero, la voy a cuidar como si fuera mi hija. Oye CJ, ¿y tu regalo? Mi regalo son ustedes, ni el dinero ni lo material podrá reemplazarlos. Gracias por todo mi hermano. Venga, vamos a celebrar con un par de cervezas. Ya era hora weón, vamos. ¿Eso no es el tipo que nos secuestró? Gilberto. Ah no, no volverás a atacarnos. ¿Tiene una familia? Escuchen, sé que he hecho mucho daño, sé que he cometido errores, y me dejé llevar por el poder y la ambición. Pero vine aquí, solamente a pedirles perdón, perdón por todo lo malo que he hecho, por todo el daño, y me prometí a mí mismo, a la mujer de mi vida, y a mi preciosa Belén, que no volveré a ser ese loco de antes. No importa si me perdonan, solo quería venir a disculparme con todos ustedes, y crean que nunca más volveré a ser estupideces. Oye Gilberto. Dime. Vamos por unas cervezas weón, celebremos la Navidad. Cierto, venga únete a nosotros. Mira que encantadora se ve Belén, ¿puedo ser el padrino? Como dijo el negro, sin rencores, vamos por unas cheras conchetumare. Se los agradezco mucho. Gracias a todos ustedes, hicieron que mi esposo por fin volviera. Oigan que esperan, se van a enfriar las cervezas. Ose conchetumare falto yo. No paras de sorprenderme negro, cada día vas conociendo nuevas personas. Ja 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 si, pero presiento que hoy empezará un nuevo camino, el próximo año se vendrán nuevas cosas. Ya weón vamos a tomar. Vamos familia, celebremos. Feliz Navidad a todos, y prospero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad.